Opinión del gobernador Bonfatti sobre la estatización de YPF. Sabemos que Giustiniani, que es senador, que van a votar obviamente a favor de esta medida, que el mismo Wiener también se promulgó a favor de esto, pero Wiener lo que quería era que se involucre a Santa Fe como provincia que puede comenzar a explorar. Pero vamos a escuchar al gobernador Bonfatti qué opina sobre la estatización de YPF. Los pocos que defendimos en su oportunidad que YPF no se privatizara, no podemos estar en contra de que YPF pase nuevamente a mano nacional. De cualquier manera hay una ley, habrá que evaluarla, tratarla y establecer todos los mecanismos de control por parte de las organizaciones, del Estado, de las sindicaturas, en fin. Tenemos que tener la seguridad, digamos, de que el autoabastecimiento del petróleo sea una realidad y de que podamos tener eficiencia en el manejo de la cosa pública. ¿Usted coincide con los argumentos gobernadores que escuchó ayer de la Presidenta para tomar esta dimensión histórica, no? Coincido porque en su oportunidad nos opusimos a que se privatizara, entonces no podemos estar en contra de algo que creemos que tiene que estar en manos de los argentinos. Ningún país del mundo casi pierde la soberanía sobre los recursos energéticos, como tampoco sobre otros recursos. Su oportunidad siempre la utilizó la cero, siempre la utilizó el teléfono. Es decir, el argumento era que funcionaban mal, si funcionaban mal había que hacerlo funcionar bien, pero nunca privatizarlo como se hizo en la época de MNV. Ahí pasaba el gobernador. Ayer tuvimos la posibilidad de entrevistar a Carlos Melconian. Fuimos el único medio que logró hacerlo. Sí, así lo vamos a decir con más ganas. Estuvo en la Bolsa de Comercio disertando, habló de la estatización de YPF, pero habló de algo que a muchos no los sorprendió, pero sí los preocupó que Argentina está entrando en un proceso de estanflación. ¿Qué quiere decir estanflación? Que es inflación con recesión. Según, él dice, según lo que yo estoy estudiando y según los datos que recojo desde la página oficial, la página del INDEC. Vamos a escucharlo a Carlos Melconian, que ayer hablaba con nosotros y nos decía esto. Que pase algo parecido a lo YPF, pasó. Sí, ya pasó con agua, pasó con el correo, con la aerolínea. Son de menor envergadura que el petróleo y el YPF. La última, ya te dejo tranquilo. La inflación, que es algo de lo que más preocupa, ¿va a seguir por estos índices? ¿Se va a calmar? Está estancada en el orden de los dos dígitos 20 y pico por ciento la suba de precios donde, no sé si es inflación, IPC, qué sé yo. No me meto en eso de pelote porque ustedes ya vieron todo lo que pasó, pero digamos, está estancado en esos niveles. ¿Cuál es la gran amenaza, la debilidad de este gobierno? No, yo diría, con el paso del tiempo, el estancamiento de la inversión. Ahí pasaba. Recordemos que Melconian en su momento era candidato a ministro de Economía de Carlos Saúl, no voy a decir el apellido porque muchos me reflejan en el control, cuando pierde, cuando no se presenta a la segunda vuelta con Néstor Kirchner y en la charla de ayer dijo muchas veces, si yo fuera ministro de Economía, si yo fuera, si voy a ser en algún momento, no sé con quién se candidateará, pero tiene todas las intenciones de volver a la política.